Buenas tardes a todos, le damos una cordial bienvenida en nombre del Consejo de Rectores de Panamá, de su presidente, el doctor Joaquín Villar García y su junta directiva. En esta oportunidad vamos a iniciar esta actividad del día de hoy con las palabras de bienvenida de la Universidad Anfitriona UMESI. Vamos a escuchar en nombre del rector José Alberto Niedo al Magíster Mauricio Sierra, director académico. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos, autoridades académicas, administrativas, estudiantes, docentes y comunidad en general. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro doctor, rector José Alberto Nieto Rojas, quien por otras situaciones, compromisos, no puede estar presente, pero nos manda pues excelentes saludos para esta actividad tan importante de hoy. Asimismo, un saludo muy especial para nuestro expositor, el doctor Javier Alonso Nieto, a quien pues agradecemos enormemente por su participación en este evento tan importante, el cual pues es fundamental para la comunidad universitaria, donde debemos asumir un rol protagónico frente a las estrategias necesarias para evitar así el contagio o la propagación del COVID que todos conocemos y que nos está afectando. Es por ello que nos encontramos hoy aquí reunidos para resaltar en nuestros jóvenes estudiantes de las universidades el autocuidado, la importancia de la conservación de la salud, que nos permita de esta manera evitar contagios que luego conllevan a la transmisión de la misma enfermedad a nuestros familiares y especialmente pues a las personas mayores como pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, entre otros. Y que como todos conocemos, han sido las personas que han tenido pues la peor parte en esta pandemia. Así que a todos, felicitaciones, la universidad, al consejo de rectores por este evento tan importante, con mira siempre a seguir consolidando los esfuerzos necesarios para la conservación de la salud, que es un factor fundamental en nuestro país y en el mundo entero. Sin salud no podemos continuar, no podemos desarrollarnos, así que invito a toda la comunidad académica a que se sumen. La unión hace la fuerza que los jóvenes podamos aportar, podamos ser partícipes de esas campañas de socialización donde hablemos con el vecino, con los familiares, con todo el mundo, porque cada uno que aportemos un granito de arena para contrarrestar la pandemia es válido, es importante y de esa manera vamos a lograr pues salir adelante en esta situación que ya llevamos seis meses y que pues esperamos que cada día vayamos logrando salir adelante. Así que éxitos a todos y profesora Lourdes, el escenario continúa siendo suyo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, como decía el Magister Sierra, agradecemos estas motivadoras palabras y le damos la palabra a la Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Magister Lourdes Giribarro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco enormemente la participación. Agradezco, como les decía ayer, al doctor Nieto y al doctor Javier por tener este momento tan importante que creo que es vital para que realmente hagamos un cambio en nuestra población. Y creo que es momento de que nuestros jóvenes universitarios se empoderen de un proceso tan importante que es la información. Cuando nosotros manejamos información, tenemos un poder de toma de decisiones que nos hace ser mayormente autónomos, tener consecuencias de nuestros actos y poder determinar en un momento dado la mejor elección para nuestras familias. Así que creo que es un espacio importantísimo. La verdad es que es un trabajo muy bonito que ha hecho la Facultad y todo el Consejo de Rectores y la Red de Universidades Promotoras de la Salud. Así que aprovechemos porque sé que va a ser muy bueno el conversatorio. Tenemos un invitado de lujo. Así que aprovechemos y saquemos toda la información al doctor Javier para que podamos estar súper informados. Así que este es la primera, este es el primer evento de muchos que viene trabajando el Consejo de Rectores y la Universidad Promotoras de la Salud. Así que Nuria, adelante para poder dar inicio a toda esta actividad. Gracias, Lourdes. Exactamente. El Consejo de Rectores está formado por 26 universidades, las 5 estatales y 21 de las privadas más grandes. Entre todas conforman una comisión que se llama Red de Universidades Promotoras de Salud y uno de nuestros compromisos junto con la Comisión de Alto Nivel y el Ministerio de Salud en la Dirección de Promoción de la Salud, a quienes agradecemos siempre su acompañamiento permanente, vamos a dar inicio a esta actividad. que se llama la primera versión de Conversando con los Expertos, pero esto tiene una particularidad, está hecha de estudiantes para estudiantes. Y como decía Lourdes, teníamos un invitado de lujo, pero queremos escuchar antes de dar ese inicio a nuestra Magíster Dora Trejo de la Universidad de Panamá, que es quien coordina la Comisión de Reunidas de Universidades Promotoras de la Salud. Dora. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos todos los invitados especiales, especialmente nuestro invitado de honor en este momento, el doctor Javier Alonso Nieto. Solamente recordar, como dice el proverbio, toda crisis tiene tres cosas, una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Y este es el momento en que nosotros, desde los recintos universitarios, tenemos que aprender. Así como nuestro pueblo panameño siempre ha sido un pueblo resiliente, de esta experiencia que en algún momento nos ha puesto en crisis, hemos tenido que sacar adelante y debemos seguir sacando adelante aquellos elementos de resiliencia con los que contamos todos y todas los y las panameñas. Gracias. La red de universidades promotoras de salud viene caminando ya desde el 2018, cada una con actividades relacionadas precisamente a la promoción de la salud. Sin embargo, en este último periodo, pues, precisamente, fíjense cómo de las crisis, cómo de esta crisis hemos sacado distanciamiento social, nos dicen. Sí, pero fíjense cómo podemos estar tan cerca en un momento en que estamos geográficamente también lejos en otras latitudes, ¿no? Entonces, ¿qué decir de esto? Que nuestros estudiantes en el día de hoy se van a enriquecer. Pero no solamente en este momento. Esta iniciativa, precisamente, del grupo de estudiantes de nuestras universidades, conversando con expertos y expertas, nos va a traer mucho enriquecimiento. Nosotros tenemos el compromiso, como bien lo sabemos, de promover la salud, pero más que ello es involucrar a nuestros estudiantes a esta realidad nacional, que en este momento es el COVID y mañana puede ser cualquier otro tema, como así sucederá, porque la vida continúa. Entonces, qué buen momento para darnos cuenta de que los estudiantes, tal como lo dijo el Papa Francisco en su visita a Panamá, no son el futuro, son nuestro presente. Con ustedes, pues, no tengo más que agregar que sé que este joven médico panameño, ilustre médico panameño, en el día de hoy, va a regalarnos una experiencia maravillosa. Bienvenidos todos y todas y muchas gracias. Gracias, Magister Dora. Y como lo dijo el Papa Francisco, y usted lo repitió, los jóvenes son el presente. Así que vamos a darles oportunidad. En esta ocasión tenemos al moderador, por parte de un mesit, Abdel Rivera. Es todo suyo el programa, estudiantes. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias. Primero agradecer, de verdad que sí, a la red de universidades, al Consejo de Rectores, por esta iniciativa tan importante y tan interesante que nos da a los estudiantes de compartir un tema que se ha vuelto de moda, pero que sigue preocupando a toda la población. Y la población estudiantil, como es SID, y toda la red de universidades privadas, no está de más escuchar de un experto como el profesor Javier Alonso, esas recomendaciones, esas ideas que nos puede dar para ir mitigando de alguna manera el virus. Ese virus que nosotros hemos visto llegar y que en algún momento del camino pensamos que no podíamos salir. Pero hoy ya, gracias a Dios, se escucha, doctor, se escucha de que tenemos una vacuna próxima que está llegando a nuestro país, que está llegando a los pueblos nuestros. Y Joaris Betancourt tiene una pregunta interesante referente al tema de las vacunas. Joaris. Doctor, ¿qué piensa usted sobre las vacunas que estarán implementando en los próximos meses en nuestro país? ¿Cree usted que la vacuna dará una respuesta rápida y ayuda a contrarrestar el virus? Doctor, debe habilitar el micrófono. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Excelente. No, bueno, en primer lugar agradecido de la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes. Sin duda, participar de una actividad con jóvenes refresca. Y lo hace a uno sentir joven. Entonces, gracias por la oportunidad que me dan, ¿no? Con respecto a la pregunta de Jordelis, bueno, las vacunas podríamos de alguna u otra forma decir que son el principio del fin de esta pesadilla, ¿no? Hay buenas noticias con respecto a las vacunas. Hay alrededor de 145 vacunas que están en fases preclínicas. Hay alrededor de 34 de estas vacunas que están en fase clínica, o sea, que se están estudiando en seres humanos. Sin embargo, hay alrededor de estas 7 vacunas que están en las fases más avanzadas de investigación, que es lo que se conoce como estudios de fase 3, que son estudios en los que se evalúa no solo la seguridad de la vacuna y la generación de anticuerpos de defensa, sino que se demuestra si estas vacunas son realmente eficaces para contrarrestar la COVID-19. Y en esas circunstancias hay 7 vacunas que están en las fases más avanzadas de investigación. Estas vacunas en fase 1 y en fase 2 demostraron ser inmunogénicas, o sea, demostraron generar una respuesta buena de anticuerpos. Y son vacunas que también demostraron tener un perfil de seguridad aceptable. Entonces, en el escenario de esta fase 3, estos son estudios de investigación que involucran no menos de 10.000 sujetos. De hecho, los estudios que se están llevando a cabo en Estados Unidos, así como en otros países, inclusive de Latinoamérica, como Brasil, Chile, Perú, son estudios multicéntricos que involucran alrededor de 30.000 personas. De hecho, el estudio de fase 3 de la vacuna rusa, que generó tanto ruido, porque de hecho fue el primer país del mundo en licenciar una vacuna, particularmente en el contexto ruso, el estudio de fase 3 ha iniciado ya en septiembre con alrededor de 40.000 personas. Entonces, sin duda alguna, las vacunas, al menos esta primera generación de vacunas que nosotros vamos a tener, se perfilan como inmunogénicas, se perfilan con un perfil de seguridad aceptable y, por tanto, desde el punto de vista como país, es muy probable que la disponibilidad de estas vacunas estén para finales del primer cuarto inicio del segundo cuarto del 2021. Hay que tener en cuenta que los países productores de vacunas, como lo son Estados Unidos, China y, de hecho, algunos países de Europa, acapararán estas vacunas. Hay mecanismos que se han establecido a través de la Organización Panamericana de la Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud. Este mecanismo se llama COVAX, que es un mecanismo que pretende asegurarle a países como el de nosotros que al menos el 20% de la población total acceda a las vacunas. Y esto para garantizar una distribución equitativa y universal en los países, al menos de la región latinoamericana. Entonces, sí, sin duda alguna tenemos que tener nuestras esperanzas con respecto a las vacunas. Interesante aporte, doctor. Pero nos llama poderosamente la atención y escuchamos en los noticieros, en los diarios nacionales e internacionales, que China tiene una vacuna, Rusia tiene una vacuna, Estados Unidos tiene una vacuna o está en ese proceso de vacuna. Y en ese sentido, doctor Gilberto Cruz, nos tiene una interesante pregunta de el por qué no la asociación de todos estos países y una sola lucha. Gilberto, tu pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. No sé si me escuchan. La verdad es que yo tengo una inquietud. ¿Considera usted que las empresas que están trabajando en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 podrán cubrir la necesidad mundial o en algún momento tendrán que unirse para poder abarcar toda la necesidad a nivel mundial? Gracias, Gilberto, por la pregunta. Bueno, mira, es muy poco probable que al inicio de la manufactura de estas vacunas se pueda compensar la necesidad real de las mismas. Hay algunas de estas empresas que, por ejemplo, al inicio tendrán disponibilidad de un estimado de 300 millones de dosis. 300 millones de dosis, para que tengas una idea, son la población de Brasil. O sea, que la producción inicial de una de estas empresas básicamente compensaría la necesidad de un país en específico. Y por eso, con base en el hecho de que las compañías no van a poder suplir la demanda mundial de las vacunas, se han establecido ya algunos escenarios prioritarios. ¿Qué significan esos escenarios prioritarios? Que cuando se dé la distribución de estas vacunas, se van a tener que considerar algunos grupos específicos o que se han considerado esenciales como receptores primarios de esta vacuna. ¿Y cuáles son esos grupos específicos o esos grupos esenciales? Tenemos a los trabajadores de salud, a los gestamentos de seguridad, particularmente aquellos trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla. Por ejemplo, aquellos que trabajan en unidades de cuidados intensivos, terapistas respiratorios, neumólogos, intensistas, auxiliares, enfermeras, todos aquellos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, en salas de hospitalización para pacientes con COVID. Y por supuesto, a todos los estamentos de seguridad. En ese orden de ideas, también podemos tener como poblaciones prioritarias aquellas personas mayores de 60 años o con enfermedades subyacentes, porque nosotros sabemos que estas son las personas que más riesgo tienen de complicaciones y de fallecer por la COVID-19. Y en el tercer grupo prioritario estarían todos esos trabajadores de la salud que no estén en la primera línea de batalla que aseguran la continuidad de la atención médica. O sea, el mantenimiento de la pandemia no es que la gente se va a enfermar de diabetes mellitus o de hipertensión o de enfermedades cardíacas o en su defecto vamos a tener gente que no se accidente, accidenta o que no, o que amerita ser hospitalizada por arrollamientos o por atropellos. Estas son circunstancias y enfermedades que van a seguir prevaleciendo y por tanto, entonces, se recomendaría como tercer grupo prioritario estos trabajadores de la salud que no necesariamente están en la primera línea de batalla pero que sí tienen que mantener la atención médica. Y posteriormente, podríamos decir en una segunda o tercera ola se podría considerar vacunar aquella población entre los 20 y 59 años que es la población que se podría considerar como laboralmente productiva o laboralmente activa una vez se pueda asegurar la producción y la manufactura de estas vacunas. Pero sin duda alguna, Gilberto, que al inicio van a haber limitaciones en cuanto a la producción de las vacunas. Le agradezco, doctor. Esas limitaciones de seguro como lo han planteado doctores que ha llevado a los países del mundo a ir en búsqueda después de esa vacuna. Astrid Delgado nos tiene una pregunta súper interesante sobre las veces en que ya tengamos o contemos con esa vacuna en nuestro país o en los países nuestros. ¿Cuántas veces hay que colocarla? Astrid, la pregunta, por favor. ¿La vacuna se pondría una sola vez y sería efectivo para toda la vida o debemos vacunarnos cada año como la influenza? Esa es una excelente pregunta. Bueno, en primer lugar, en la actualidad se están llevando a cabo estudios de investigación para evaluar la respuesta de los anticuerpos o de las defensas después de aplicada una dosis de la vacuna. La mayoría de estos estudios involucran la aplicación de dos dosis de la vacuna o intervalos que pueden oscilar de alrededor de 21 a 28 días de diferencia. Entonces, aún no hay claridad real de cuántas dosis de la vacuna se requeriría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco está muy claro, por ejemplo, si estas van a ser vacunas que van a tener que ser aplicadas como bien tú lo has dicho, como la vacuna de influenza que es una vacuna que se aplica anualmente. En el caso de las vacunas contra el coronavirus, se especula que son vacunas que podrían ser aplicadas tal vez cada dos a tres años. Eso va a depender un poco de los estudios de seguimiento para evaluar cuál es el comportamiento de esos anticuerpos o de esas defensas a lo largo del tiempo. Y que esos anticuerpos y esas defensas tengan la particularidad de poder neutralizar o de eliminar el virus, que es un aspecto importante. Hay, aparte de eso que comentas, hay algunas preguntas que también sin duda alguna deberían ser resueltas, como por ejemplo, cuál podría ser el comportamiento de los anticuerpos o de las defensas dependiendo del grupo de edad. Sabemos que tal vez la generación de anticuerpos o defensas va a ser un tanto más robusto en poblaciones jóvenes que en adultos mayores, por ejemplo. Entonces, ese es un aspecto que también tenemos que considerar a la hora de establecer las pautas para la vacunación. Tal vez como para complementar tu pregunta, es importante poner en perspectiva que el coronavirus, el SARS-CoV-2, es muy probable que sea un virus que vino para quedarse. Es un virus que va a convivir entre nosotros aún en el escenario de que tengamos vacunas. ¿Por qué? Porque mientras haya personas que son susceptibles a desarrollar la enfermedad, evidentemente vamos a tener continuidad o perseverancia del virus en el contexto natural. Entonces, aparte de la vacuna, es importante que sigamos con todas estas medidas de autocuidado responsable como son el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado de manos y el uso del gel alcolado. Interesante, doctor. Y ahora con esto de la reapertura que vivió el país, bueno, estamos viviendo, ayer solamente se dio la reapertura de algunos, de un significativo número de actividades comerciales y de otro tipo. surge una pregunta de la compañera Kathleen en relación a este tema. Kathleen. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cree usted que con las aperturas de ciertos locales, entre otras cosas, del pueblo panameño, surja un brote y afecte al país? Sí, esa es buena pregunta. Sin duda alguna los rebrotes son esperados. Es muy poco probable que nuestro país escape a esa realidad como de hecho ha ocurrido en otros contextos geográficos como lo son Estados Unidos, Israel y algunos países de Latinoamérica en donde se ha podido observar que una vez dada la apertura de actividades económicas hay un incremento sustancial del número de casos, como ha pasado en España o en Italia después de esta reapertura. Entonces, un aspecto que hay que considerar de toda esta pandemia es que esta pandemia forma parte de una ecuación compleja porque evidentemente hay un componente sanitario pero hay un aspecto que es social y económico. no sé si hoy tuvieron la oportunidad de leer el diario La Prensa pero antes de la pandemia se estimaba que la tasa de desempleo en Panamá oscilaba en alrededor de un 7% y se estima que para diciembre de este año esa tasa de desempleo sea de alrededor de un 25%. Estamos hablando de que antes de la pandemia había casi 150.000 panameños sin trabajo y que para finales de este año se esté estimando que alrededor de 500.000 panameños estén sin trabajo y para que ustedes tengan en cuenta la magnitud de esta situación en el 2004 por ejemplo la tasa más alta de desempleo era de alrededor de un 11.4% y cuando se dio la invasión militar a Panamá por parte de los Estados Unidos de América ese año en 1989 1990 la tasa de desempleo fue del 18.4% o sea estamos hablando de que para fines de este año nosotros vamos a tener una cifra inédita en la historia republicana de este país o sea estamos hablando de un 25% de desempleo entonces más allá del aspecto sanitario que tiene la pandemia hay un aspecto económico que también pesa y el aspecto social si nosotros evaluamos por ejemplo cifras por parte del Ministerio de Trabajo antes de la pandemia el trabajo informal en Panamá oscilaban alrededor de un 40% ¿qué significa eso? que es la gente que si no sale a trabajar no subsiste entonces o te mueres del coronavirus o te mueres de hambre porque necesitas salir a trabajar para ganarte el sustento diario te podrás imaginar a cuánto ha podido haberse incrementado ese trabajo informal después de la pandemia considerando que hay mucha gente que ha perdido su trabajo y que tiene que salir a la calle para ganarse el sustento diario entonces evidentemente en esas circunstancias resulta muy difícil tratar de retrasar o de diferir una apertura económica porque tanto la economía como el aspecto social le hacen el juego a todo este aspecto sanitario entonces aquí lo que se aboga es por el autocuidado responsable si bien es cierto ya no podemos diferir o retrasar las aperturas es importante que el ciudadano entienda que la responsabilidad ahora está en sus manos y eso eso implica que cuando salgas a tu trabajo mantengas las medidas de distanciamiento físico uses la mascarilla para protegerte y te laves las manos o uses el gel alcoholado esas son las intervenciones no farmacológicas que nos van van a hacer la diferencia entre estar sanos o enfermarnos al menos hasta que tengamos podamos tener acceso a la vacuna o en su defecto la ciencia avance y se pueda identificar un tratamiento o un fármaco que sea eficaz para contrarrestar la COVID-19 que en estos momentos pues no hay un tratamiento eficaz para esta enfermedad bien doctor se dieron muchas reaperturas se dio la reapertura se escucha mucho que si los locales comerciales las empresas el boom inmobiliario que es necesario con el tema de la construcción veíamos también en temas de por ejemplo de la construcción podemos poner ese ejemplo que algunas personas se estaban preparando realmente en este contexto y verificando como usted dice que ya te es el alcoholado y te todo lo demás y en este escenario Gilberto Cruz nos tiene una pregunta súper interesante de que si en realidad estamos o no estamos preparados para esto Gilberto sí doctor buenas tardes buenas tardes sabemos que con esto de la pandemia ha cambiado mucho a nivel mundial ha cambiado pero aquí en Panamá ¿cómo cree usted que será el seguimiento del MinSA a los protocolos ahora con las reaperturas de cada una de cada una de las empresas si podemos percatarnos de que ahorita mismo con las exigencias del MinSA no va a haber mucho personal de seguridad ocupacional en este caso para dar los seguimientos y tampoco se ve que se le da oportunidad para para ser parte de ese equipo ¿cómo está preparado? ¿cómo considera usted o cómo lo ve usted de que esté preparado por lo menos a nivel de Panamá el MinSA para este seguimiento que hay que hacer a nivel nacional con la reapertura de cada una de las empresas proyectos porque hay que corroborar que se está cumpliendo con esos protocolos Sí lo que lo que pasa Gilberto es que el MinSA está asumiendo una responsabilidad que sin duda alguna es titánica yo dificulto que en el escenario actual la autoridad sanitaria tenga la capacidad operativa de poder monitorear cada una de estas empresas que está involucrada en las aperturas económicas y de ahí es que se ha hecho el llamado incesante de que cada empresario y de que cada empresa asuma el cuidado responsable de sus empleados ¿me entiendes? y en esas circunstancias dado que es muy difícil que el MinSA pueda asumir esa capacidad operativa es muy muy difícil que el MinSA pueda monitorear a todas estas empresas en su efecto tendría que decidir sobre ese total monitorear una muestra de estas empresas para realmente dar seguimiento si estas empresas están cumpliendo o no con los protocolos de prevención de la COVID-19 entonces es importante hacer este llamado continuo del autocuidado responsable del autocuidado que debe mantener el empleado para mantenerse sano evitarse contagiar por la COVID-19 pero también de los empleadores de proveerle a esos empleados lavamanos con agua y jabón proveerles el gel alcolado proveer y promover el uso de la mascarilla dentro de los recintos de trabajo y mantener el distanciamiento físico de alguna u otra forma limitando la capacidad de las personas dentro del espacio físico entonces yo si estoy de acuerdo contigo que tal vez va a ser bastante difícil que el ministerio de salud tenga la capacidad de poder hacerle frente a todas estas demandas de auditoría o de monitorización de las empresas es muy probable que lo haga con base en un porcentaje o en una muestra de empresas a las cuales se les ha dado el alineamiento del cumplimiento de estas normas de prevención de la COVID-19 y el llamado por tanto a los empleadores de cuán tan importante es mantener a su fuerza laboral sana si no hay fuerza laboral sana pues no hay producción y por tanto estas empresas no se van a ver económicamente favorecidas pero doctor entonces considera usted que en algún momento el minsa podría llegar a un acuerdo con con las universidades para armar un equipo de trabajo tomando en cuenta cada uno de los estudiantes de las diferentes áreas que puedan participar de ese seguimiento sí por supuesto a mí me parece que en las circunstancias actuales hay que asumir un rol un tanto más participativo porque como te digo como autoridad sanitaria es muy difícil que con base en el recurso humano que se tiene en la actualidad se dé abasto haciendo estas labores de monitorización o de auditoría de empresas entonces es importante llegar a acuerdos de colaboración con universidades o potencialmente con empresas que estén dispuestas a ofrecer ese servicio gracias doctor sin duda alguna las las universidades y nosotros como jóvenes universitarios tenemos un rol como dice el doctor protagónico dentro de todo esto y un rol activo o proactivo diría yo y ahí es donde vienen este tipo de conversatorios que son sumamente importantes para todos nosotros porque nos dan esa información que muchas veces doctor nosotros escuchamos en la televisión vemos escuchamos en la radio perdón vemos en la televisión nos lo dicen en los lugares donde visitamos pero nunca está de más información valiosa como la que hoy estamos compartiendo acá y Kathleen también tiene una pregunta en relación a a los que hemos llamado lo que el sistema médico ha llamado los asintomáticos y no asintomáticos y que guarda relación también con esto de la apertura Kathleen buenas tardes de nuevo bueno Panamá cuenta con los recursos necesarios para seguir combatiendo contra el COVID 19 sí bueno en cuanto en cuanto a recursos hablía un poco que preguntarse si estamos hablando de recursos en cuanto a por ejemplo masificación de las pruebas en esa en esa circunstancia Panamá cuenta con los recursos en primer lugar cuenta con el recurso humano cuenta con el recurso humano especializado el Instituto Conmemorativo Borges desde el inicio de esta situación inédita en salud pública ha jugado un papel importante no solo en la parte operativa sino inclusive en la parte docente en la parte de entrenar recursos humanos de otras instituciones para lograr masificar las pruebas que actualmente se están llevando a cabo en el país para la para la para la COVID-19 entonces desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de diagnóstico creemos que el país si está preparado para hacerle frente y seguirle haciendo frente a esta situación en salud pública gracias gracias doctor jason tiene una pregunta jason en relación a algunos síntomas del COVID buenas tardes se dice múltiples veces se ha dicho en los medios de comunicación que los síntomas del COVID-19 son dolor de cabeza fiebre tos entre otros sin embargo hay personas que han salido positivas y no presentan estos síntomas ya dichos ¿hay características o algún factor ambiental que influya en que esto suceda? Mira esa es una excelente pregunta y de hecho es una pregunta que siempre ha generado muchas críticas y de hecho antes de contestarte la pregunta doy como un poquito un marco histórico que tiene que ver con la respuesta que te quiero dar la mayoría de las pandemias que se tuvieron en el siglo XX fueron por virus de la influenza la pandemia que hubo en 1918 1919 fue por un virus de influenza H1N1 que se conoce como el virus de la gripe española después en 1957 58 hubo la pandemia hubo la pandemia que se conoce como la gripe asiática entre 1968 y 1969 tuvimos la pandemia de Hong Kong que es un virus de influenza o sea que todas las pandemias que hubo en el siglo 20 fueron prácticamente lideradas por virus de la influenza en el siglo 21 realmente habíamos tenido alrededor de tres pandemias en el 2002 tuvimos la pandemia del virus del SARS que fue un coronavirus que básicamente circuló en mayoritariamente en los países del Asia y este fue un virus que se por alguna u otra razón se disipó de la faz de la tierra no siguió circulando de una de magnitud global como lo ha hecho este SARS COV-2 y en el 2012 tuvimos otro coronavirus que se conoció como el MERS que también circuló básicamente en países del Oriente Medio pero que no alcanzó tampoco una magnitud global lo que te quiero decir es que hubo o han habido muy pocas experiencias de pandemias por coronavirus la mayoría de las experiencias que se había tenido con las pandemias habían sido por los virus de la influenza y el comportamiento epidemiológico del virus de la influenza o de los virus de la influenza ha sido un comportamiento epidemiológico muy distinto al de este coronavirus de hecho ustedes saben que al inicio de esta pandemia hubo todo un debate y una polémica con respecto a la recomendación del uso de las mascarillas ¿por qué? porque la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomendaba el uso de las mascarillas inicialmente los sintomáticos respiratorios y esa fue una recomendación que cambió a lo largo del tiempo porque la ciencia es dinámica y evoluciona a lo largo del tiempo y aquí es lo que voy que un 40% hasta un 40% de los pacientes con la COVID-19 pueden ser asintomáticos o sea podrían podrían no desarrollar síntomas pero esas personas que son asintomáticas tienen igual capacidad de contagiar a otras personas como lo hacen las personas sintomáticas esa es la razón o la justificación por la cual es importante que aún yo estando o sintiéndome bien debo usar la mascarilla porque si yo estoy contagiado y soy un asintomático voy a estar transmitiendo las partículas virales a otras personas entonces es importante que la otra persona que no está enferma y no es asintomática use la mascarilla como un método de barrera pero realmente el uso de la mascarilla es lo que se conoce como una es un control de la fuente de contagio en este caso del que es asintomático y podría estar expeliendo el virus ¿no? Con respecto a los síntomas del coronavirus los síntomas más frecuentes son la fiebre la fatiga la mialgia por ejemplo es poco probable que dentro de los síntomas del coronavirus esté la rinorrea o la secreción nasal eso usualmente se asocia más a los rinovirus o a los virus de la influenza y otro dato también que ha sido muy característico de la COVID-19 ha sido la anosmia que es la pérdida del olfato que inicialmente se describió en el Reino Unido y en algunos pacientes en España y en Italia y de hecho aquí en Panamá hay muchos pacientes que manifiestan también la anosmia eso con respecto por ejemplo a las personas de más de 20 años por ejemplo los niños usualmente tienen un comportamiento nosotros llamamos más bizarro o más atípico de hecho casi la mitad de los niños podrían no tener fiebre y casi la mitad de los niños podrían no tener síntomas por ejemplo tipo tipo rinorrea y muchos de estos niños no manifiestan cefalea o fatiga o dolor muscular entonces los síntomas de la enfermedad pueden ser bastante variables y atípicos Gracias doctor en relación al tema de las mascarillas del uso adecuado y demás Katherine Aguirre nos tiene una pregunta Katherine Buenas tardes mi pregunta es que ¿cree que si se puede utilizar una mascarilla si ha pasado el tiempo de uso de recomendación? Bueno el uso y el tiempo de uso de la mascarilla va a depender del material de la mascarilla usualmente las mascarillas médico-quirúrgicas se recomienda recambiarlas cuando 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 se sienten estas mascarillas se sienten húmedas por ejemplo esto esto puede ocurrir entre unas cuatro o seis horas después del del uso continuo de la de la mascarilla ¿no? las mascarillas de tela por ejemplo se recomienda que sean mascarillas de tres capas y estas estas mascarillas por supuesto también deben ser reemplazadas cuando cuando se cuando se sienten húmedas deben ser lavadas con agua caliente o en su defecto usar soluciones de cloro ¿no? En algunas circunstancias se han establecido algunos métodos o procesos para para la esterilización y reutilización de las mascarillas N95 pero realmente las mascarillas N95 están circuncritas para ser usadas en los trabajadores de la de la salud y no se recomiendan por ejemplo para 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 uso masivo como tal ¿no? En esos escenarios se recomienda el uso ya sea de la mascarilla médico quirúrgica o de las mascarillas de tela de tres capas Gracias doctor este tema del del COVID hemos escuchado y en otras latitudes por ejemplo leíanos y veíanos en la universidad con un profesor que hablaba sobre España por ejemplo que había tenido una gran afectación emocional personas que por el confinamiento que ellos viven quizás en los países europeos con menos tema de movilidad sus residencias sus hogares quien sabe tenían un tema interesante sobre el tema emocional y Johan García nos tiene una pregunta relacionada doctor con la salud mental Johan a ver Johan tenemos a Johan ahí pero no le escuchamos Johan no no te logramos escuchar no no escuchamos a Johan problemas técnicos suelen 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 pasar pero Yelenis Ramos nos tiene una una interesante pregunta también Yelenis mientras Johan se prepara con el audio buenas tardes doctor mi pregunta sería ¿podría un paciente de COVID-19 en incubación contagiar a alguien? ¿no? Sí esa es una es una excelente pregunta eso es lo que nosotros podríamos llamar periodo presintomático o sea son son los pacientes que en un momento determinado pueden contagiar a a a personas sin haber empezado a desarrollar síntomas entonces es importante diferenciar los pacientes que se consideran que están en un periodo presintomático de los pacientes asintomáticos ¿por qué? porque los pacientes asintomáticos son los que tienen capacidad de contagiar a las personas pero que pero que esta persona no llega a desarrollar síntomas a diferencia de estas personas que están en el periodo presintomático y en un momento determinado este periodo presintomático puede puede durar alrededor de 48 horas y después de 48 horas estas personas pueden desarrollar los síntomas y de hecho por eso se dice que los pacientes con la COVID-19 pueden ser infectantes hasta 48 horas 48 horas antes de iniciar los síntomas porque esas personas que están en el periodo presintomático pueden contagiar a personas gracias gracias doctor Johan no sé si tienes audio ya puedes activar el micrófono a ver ¿lo escucha doctor? doctor Javier ¿escuchas? no escucho a Johan no, no se lo escucha a él no sé si le ayudas con la lectura sí exacto ok Johan nos presentó una pregunta súper interesante que procedo a leer dice ¿cuál sería el procedimiento del MINSA para tratar las afectaciones de la salud mental en una familia con pérdida de un ser querido por COVID? ¿qué está haciendo el MINSA en ese sentido? bueno, yo entiendo yo entiendo que el Ministerio de Salud yo no trabajo directamente en el Ministerio de Salud pero entiendo que el Ministerio de Salud tiene habilitada dentro de la línea 169 un segmento de apoyo emocional y mental a todas estas personas que han padecido o son o tienen algún problema psicoemocional secundario al confinamiento por todas estas medidas que se han establecido ¿no? sabes que el confinamiento tal vez agravado por la situación económica puede generar cuadros de ansiedad cuadros de depresión de trastornos de la personalidad sobre todo y en ese escenario a través de la línea 169 se da apoyo mental a todas estas personas afectadas como te digo por ese confinamiento e inclusive aquellas personas que pues desafortunadamente han perdido un ser querido por consecuencia de la pandemia gracias doctor porque si hemos visto bueno lamentablemente en nuestro país ha sido muy afectado en relación a las muertes que este peligroso virus ha enlutecido a muchas familias panameñas y ese lado extremo ya bueno las muertes que ha tenido el COVID pero hay otros otras personas que son llamados los asintomáticos pero que también tienen afectaciones emocionales y Jason Castillo nos tiene su pregunta número 2 enmarcada en este tema emocional pero ahora con los asintomáticos Jason buenas tardes buenas tardes mi pregunta va muy relacionada con la pregunta anterior ¿cómo afecta emocionalmente el COVID-19 a los jóvenes que han sido han adquirido esta enfermedad pero no presentan síntomas es decir fueron asintomáticos sí bueno básicamente hay que tomar en cuenta que las personas jóvenes igual que los niños o los adultos mayores siempre van a tener igual riesgo de contagiarse por la COVID-19 pero en su mayoría las personas particularmente los jóvenes tienen menos riesgo de hospitalización o de desarrollar complicaciones por la COVID-19 entonces el rol que puede jugar un joven asintomático tal vez no sea un rol peligroso per se para el joven pero sí para aquellas personas que puedan convivir con este joven y que usualmente podrían ser personas que están dentro de grupos de riesgo o personas adultos mayores que son personas que sí podrían de alguna u otra forma sufrir complicaciones o fallecer por la COVID-19 pero un joven asintomático que tiene posibilidad de propagar o de transmitir la infección sin duda alguna es un joven que psicoemocionalmente puede verse afectado por el hecho de que este es un joven que tiene que ver restringida su movilidad es una persona que debe mantener aislamiento por al menos 10 días sabemos que después de los 10 días es muy poco probable que una persona sea infectante pero esa restricción de movilidad y ese confinamiento por supuesto que puede generar depresión puede generar desesperanza y puede generar miedos porque evidentemente siempre hay la incertidumbre de cuál va a ser la evolución clínica cuando te contagias de COVID-19 y en esos casos puntuales donde hay esa ansiedad a esa incertidumbre y ese miedo se podría hacer uso como te digo de las herramientas de apoyo que ofrece el MinSA a través de la línea 169 Doctor porque cuando mencionan que hay un COVID en la comunidad en el apartamento o en las áreas cercanas lo primero que se hacía yo creo que hemos madurado bastante la población panameña incluso la población joven en este sentido es que lo primero que se hacía era que se rechazaba se rechazaba esa persona que ya había sido diagnosticada con COVID ya no era un secreto para la comunidad de que esa persona tenía COVID porque ahora y buscando esto de quienes son los asintomáticos o quienes tienen el virus o no las autoridades del MinSA van en busca hemos visto por ejemplo en el área de San Miguelito que han ido a las casas han ido a ciertos sectores vulnerables en búsqueda de aquellas personas que posiblemente tengan el virus por contacto o no entonces interesante la pregunta del compañero cuando nos dice las consecuencias emocionales también de los que no son asintomáticos porque creemos que bueno llega al carro del MinSA le hacen la prueba y bueno no salió positivo o no presenta los síntomas pero también sufre emocionalmente Taira nos tiene una pregunta interesante sobre algunos grupos vulnerables Taira Taira no la no no sé si está en la sala Taira no procede entonces a leer la pregunta de Taira dice doctor nos podía nos puede perdón recordar cuáles son los grupos vulnerables frente al COVID-19 Sí los grupos vulnerables son básicamente aquellas personas que tienen un índice de masa corporal de más de 40 o sea son personas con obesidad mórbida son aquellas personas con hipertensión personas que sufren de diabetes mellitus personas que tienen enfermedades cardíacas adquiridas estas son primordialmente las personas que podrían ser consideradas como parte de los grupos de riesgo o grupos vulnerables es muy es muy curioso que al inicio de la pandemia se consideraban los asmáticos también como como parte de los grupos de riesgo o grupos vulnerables pero irónicamente son son pocos los asmáticos que se complican secundario a la a la a la a la COVID-19 no hay una explicación clara aún de de por qué ese grupo de de pacientes no 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 se ve no se ve afectado pero los que te acabo de mencionar no hipertensión diabetes mellitus obesidad mórbida o aquellos pacientes que tienen por ejemplo enfermedades cardíacas adquiridas o inclusive renales bien doctor otro otro interesante tema que se dio con con la reapertura económica y de todo de todo este tema económico que que se debe dar ahora con la reapertura Caterin Yelenis perdón Yelenis Ramos no tiene una pregunta relacionada Yelenis ok mi pregunta sería que nos diría usted doctor sobre la histología de este virus sobre la histología cuando cuando te refieres a la histología lo estamos enmarcando a que a que a que aspecto básicamente No sé si no sé si es al daño que produce el virus en las células por ejemplo cuando se ven afectadas Exacto a ese tipo Sí bueno si si nosotros por ejemplo vemos aquí en Panamá puntualmente como sabes hubo una recomendación desde desde el inicio o una directriz de la autoridad sanitaria de no hacer autopsias entonces realmente tenemos en Panamá muy 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 pocos datos de cuáles son los hallazgos histopatológicos de estos pacientes que han fallecido por la COVID-19 pero si se han llevado a cabo autopsias en otros escenarios gráficos como por ejemplo en Italia y algunos de los aspectos que se han podido observar en algunos de los tejidos de los pacientes que han fallecido por la COVID-19 es que hay una gran cantidad de infiltrado inflamatorio de células inflamatorias en en los tejidos de los fallecidos por la COVID-19 y también hay lo que se conoce como fenómenos trombóticos o sea hay una coagulación exagerada del cuerpo que se ve traducida en esos hallazgos histopatológicos eso se llama trombosis con base en esos hallazgos histopatológicos es que desde el inicio de la pandemia y esos son fármacos que se han estado utilizando en Panamá los esteroides que son antiinflamatorios y las heparinas que son fármacos que lo que logran es controlar los mecanismos de la coagulación han sido han sido parte como del 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 cóctel de medicamentos que han sido utilizados puntualmente en aquellos pacientes con cuadros graves o críticos en las unidades de cuidado intensivo particularmente secundario a estos hallazgos histopatológicos como te refiero son infiltrados de células inflamatorias en los tejidos así como trombosis que no es más que periodos de hipercoagulabilidad de la sangre ¿no? Gracias antes de pasar a las preguntas que tenemos en el chat doctor Javier porque tenemos interesantes preguntas acá en el chat Johan quiere hacer una pregunta tenía problemas con el audio cosas que pasan estamos en vivo eso sucede mucho así es que Johan tu oportunidad para hacerle la pregunta al doctor Javier y pasar entonces a las preguntas que tenemos de parte del resto de los asistentes Buenas tardes compañeros y los que están aquí en el Zoom y buenas tardes al doctor y gracias por la invitación tengo una pregunta que siempre me causa duda con la reapertura laboral hasta ahora ¿qué se puede hacer? o sea habrá un procedimiento especial para las personas que se movilizan en transporte público recordando que hay muchas personas que son asintomáticas ya sea por parte de MISA de la calle seguro o de la empresa sí era un poco lo que comentaba con anterioridad y tienes toda la razón como mencionaba hasta un 40% de las personas que sufren la COVID-19 pueden ser personas asintomáticas y bajo ese precepto es que se ha recomendado el uso de la mascarilla ya sea de la mascarilla médico-quirúrgica o la mascarilla de tela de tres capas ¿por qué? porque la mascarilla actúa como un control de la fuente de contagio ¿qué significa eso? a lo mejor tú actualmente eres una persona que sufre de COVID-19 pero eres asintomático a veces la gente se pregunta oye pero si yo soy asintomático ¿cómo puedo contagiar el COVID? bueno a través de la respiración a través de la exhalación el hecho que tú estés 15 minutos a menos de un metro de distancia con una persona que es asintomática se estima que se necesitan alrededor de mil partículas virales para que te contagies contra la contra la COVID-19 entonces tal vez en esos en esos 15 minutos en los que tú estás inspirando y estás exhalando aire puedes estar exhalando partículas virales y en esos 15 minutos puedes puedes exhalar alrededor de mil partículas virales y puedes contagiar a esa a esa otra otra persona que a lo mejor no tiene una mascarilla porque si la tuviera tal vez la mascarilla podría actuar al tapar la nariz y la boca podría actuar como una fuente como una barrera pero realmente la mascarilla se utiliza como como un control de la fuente es precisamente por el hecho de que como el número de asintomáticos es tan alto entonces lo ideal es que todo mundo realmente porte una mascarilla entonces por eso en el escenario de la reapertura nosotros siempre hemos abogado al autocuidado responsable porque ya la crisis esta es una una ecuación compleja en donde está involucrada la economía el aspecto social y el y el aspecto sanitario ya no podemos retrasar las aperturas entonces aquí tenemos básicamente que abogar por el autocuidado responsable el mantener hasta donde se pueda el distanciamiento físico si no se puede mantener el distanciamiento físico al menos usar la mascarilla evitar estarte pasando la mano en los ojos y en la cara y estar constantemente utilizando el gel alcoholado por eso es importante tener un gel alcoholado en el bolsillo o en la cartera para estar untándoselo frecuentemente en las manos Gracias doctor vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro interesante conversatorio dando lectura a las preguntas que tenemos acá en el mensajero porque tenemos más de 100 participantes doctor Javier 100 participantes interesados en este tema que hemos aprendido muchísimo y que si bien es cierto los chicos habían preparado de un mesit habían preparado un banco de preguntas que invadían inquietudes que los invadían pues los asistentes también se han mostrado muy interesados por el tema en conocer mucho más a fondo y inicio con esta pregunta que dice que la persona que ya ha dado COVID está inmunizada o y cuánto le demora o le dura la inmunidad bueno mira esa es una excelentísima pregunta es una excelentísima pregunta porque esa es una una pregunta que la ciencia no sabía no había logrado responderse hasta hace alrededor de de unas dos o tres semanas y ya ya ha salido publicado en una revista de alto impacto es una revista de enfermedades infecciosas se ha descrito el primer caso de reinfección en el mundo de la COVID-19 este es un paciente de 33 años cuya residencia está en Hong Kong que entre marzo y abril de este año sufrió de la COVID-19 pero este es un básicamente un paciente que se fue de vacaciones a España estamos hablando que se fue de vacaciones entre julio y agosto entre marzo y abril cuando sufrió la COVID-19 desarrolló síntomas desarrolló fiebre fatiga dolor muscular le hicieron la prueba por la COVID-19 resultó positivo el paciente fue hospitalizado estuvo desde el 29 de marzo hospitalizado hasta más o menos el 14 de abril se le egresó el 14 de abril se le dio salida con dos pruebas moleculares negativas por la COVID-19 este paciente se va para España de vacaciones hace conexión en el Reino Unido y cuando regresa básicamente a Hong Kong en el aeropuerto de Hong Kong hacen lo que se conoce como tamiz molecular ¿qué es el tamiz molecular? le hacen la prueba antes de entrar al país le hacen la prueba molecular en el aeropuerto y cuando le hacen la prueba molecular en el aeropuerto el paciente sale positivo nuevamente por coronavirus este paciente es hospitalizado en Hong Kong se hace el análisis genómico de la cepa y se observa que la cepa con la cual se había infectado entre marzo y abril era una cepa diferente entre julio y agosto que este paciente se infectó es curioso porque el paciente estaba asintomático asintomático o sea cuando él llegó al aeropuerto de Hong Kong básicamente lo que le hicieron fue el tamizaje o el screening pero él no se hace la prueba porque él mostraba síntomas entonces este paciente se hospitaliza durante la hospitalización hay marcadores de inflamación que están elevados pero pero el paciente está está asintomático y de hecho hay pruebas posteriores que se hicieron donde se puede demostrar que el paciente desarrolló anticuerpos contra la contra la COVID-19 estamos hablando que el intervalo que hubo entre la primera infección y la segunda infección fue alrededor de cuatro meses y medio entonces hay varios aspectos que son que son importantes a considerar de este primer caso publicado o descrito a nivel global ahora esto hay que ver el vaso medio lleno recordemos que esta pandemia inició en China en enero de este año y estamos en agosto y y hasta agosto se ha se ha podido describir el primer caso de reinfección del mundo conste que no estoy diciendo que no haya más casos de reinfección es muy probable que haya más casos de reinfección pero son extremadamente raros los casos de reinfección mira si realmente fueran tan frecuentes los casos de reinfección ya tendríamos una publicación de 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 un número importante de pacientes que se han reinfectado y eso no ha ocurrido o sea en la vida real no ha ocurrido entonces varios aspectos nosotros podemos sacar con base en este caso en primer lugar que es evidente que los anticuerpos que se generan de forma natural si protegen porque la primera vez este paciente fue sintomático la segunda vez fue asintomático o sea que ese paciente estaba infectado pero no manifestaba ningún síntoma lo que significa que la enfermedad fue muchísimo muchísimo menor en segundo lugar refuerza más lo que les dije al principio este es un virus que vino para quedarse porque es un virus es un virus que muta es un virus que muta no 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 significa que la protección de rebaño el hecho de que la población se exponga significa que este este virus puede ser rápidamente eliminado o en su defecto que el uso potencial de las vacunas logre eliminar el virus de hecho este este caso nos lleva a concluir que inclusive aquellas personas que han padecido la COVID-19 tienen que recibir la vacuna esa es la otra enseñanza que nos ha traído traído este caso que fue publicado con respecto a la duración de los anticuerpos hace poco hubo una una publicación una revista de alto impacto también y este este es un estudio que proviene de Islandia en para que tengas una idea en este estudio serológico demostró que el porcentaje de letalidad en Islandia fue del punto 3% o sea que prácticamente no fue en Islandia no fue un virus realmente letal y que solo el punto 9% de la población de Islandia está infectado lo que sin duda alguna podría hacerlos presa de una segunda ola porque hay un sinnúmero de personas que son susceptibles a la enfermedad pero contestando específicamente la pregunta se pudo demostrar en este estudio de Islandia que los anticuerpos neutralizantes o sea los anticuerpos que tienen la capacidad de eliminar o de matar el virus duraban alrededor de unos cuatro meses ahora tú podrías preguntarme bueno significa que nosotros después de haber sufrido la COVID-19 vamos a estar protegidos por solo cuatro meses tampoco lo tenemos muy claro porque no sabemos si este es un virus que tiene la capacidad de generar lo que se conoce como memoria inmunológica que es que cuando tú te expones al virus hay un hay un despertar de esas defensas o de esos anticuerpos que tal vez no se detectan contra contra el virus pero lo que sí sabemos a la fecha es que los anticuerpos neutralizantes pueden durar alrededor de cuatro meses y también hace poco se publicó una experiencia de un pesquero particularmente en Estados Unidos del pesquero American Destiny este es un pesquero que salió al mar con 120 personas a las cuales se les hizo tamiz molecular o sea se les hizo la prueba y la mayoría de estas personas eran negativas había tres personas de esa tripulación que habían padecido COVID y estas personas cuando fueron a la mar la mayoría se infectaron por COVID-19 de hecho tuvieron que regresar a tierra porque una de esas personas infectadas desarrolló una enfermedad de moderada a grave y cuando testaron hicieron las pruebas de estas personas 117 de las 120 personas estaban infectadas por la COVID-19 pero estas tres personas que antes de zarpar en el barco habían estado expuestas a coronavirus no enfermaron o sea lo que lo que significa que la exposición previa al coronavirus los protegió de enfermar nuevamente contra contra la enfermedad entonces tenemos datos en la vida real que demuestran que esta es una enfermedad que una vez padecida podría proteger ahora estas personas que desarrollan enfermedad leve se especula que producen muy poca cantidad de anticuerpos y que esos anticuerpos podrían perderse a lo largo del tiempo y con base en la publicación que les comenté tal vez si sea importante que esas personas que han sido asintomáticas o han sufrido un padecimiento leve por coronavirus sean consideradas vacunadas porque estas vacunas a la larga generan concentraciones de anticuerpos de defensas tal vez mucho más mucho más importantes que los anticuerpos que se podrían generar de las infecciones leves ¿no? Entonces en resumen hay datos que demuestran que la exposición al coronavirus si protege de reinfecciones han sido descritos casos de reinfección por coronavirus pero como les digo en este caso puntual el paciente al inicio desarrolló una enfermedad leve y después fue asintomático lo que significa que es muy probable que si reincide sea una enfermedad más leve y también la exposición previa al coronavirus no descarta que usted en un momento determinado tenga que recibir la vacuna yo creo que eso es lo importante gracias doctor también nos dio respuesta a la pregunta que tenía Yamilet que decía que el virus mutaba nos hablaba usted un poco de eso Hilda Hernández nos dice de la importancia de los hábitos de alimentación saludable fortalece el sistema inmunológico y la defensa del organismo tenemos una interesante pregunta acá dice la KN95 es adecuado para el personal de salud doctor pregunta nuevamente Yamilet si por supuesto la mascarilla KN95 es una es una mascarilla que puede ser apta para ser utilizada por el personal de salud de hecho entiendo que es la mascarilla que se distribuye a través del ministerio de salud y de la caja de seguro social gracias Madonna Aparicio pregunta ¿qué opina usted acerca de la reapertura de los colegios y universidades? como nos encontramos no nos encontramos ni en el último bloque al final no estamos yo creo que ya en ningún bloque pero estamos por allí doctor su opinión ¿qué opina usted acerca de la reapertura de los colegios y universidades? esa es una una excelente pregunta porque de hecho es una una pregunta de mucho debate y mucha controversia en los Estados Unidos de América de hecho el presidente Donald Trump ha dicho que él él básicamente quiere abrir los colegios básicamente en el otoño la academia americana de pediatría de hecho en Estados Unidos ha puesto sobre la balanza las implicaciones psicoemocionales que tiene el hecho de tener a los niños confinados en las casas versus la oportunidad que se le podría dar a este niño de interactuar socialmente con otros niños lo que sí hay varios hechos que deben ser tomados en cuenta cuando nosotros hablamos de la enfermedad por coronavirus particularmente en los niños sabemos que el riesgo de hospitalizaciones o inclusive morir por coronavirus en los niños es extremada pero extremadamente raro menos de un por ciento de los niños podrían fallecer por coronavirus y un porcentaje un minúsculo porcentaje de los niños podría requerir hospitalización por el coronavirus el otro aspecto como mencionaba anteriormente es que las características clínicas de los niños son bastante bastante inespecíficas hasta casi un cuarenta o un cincuenta por ciento de los niños podrían no desarrollar fiebre entonces la característica clínica del niño es muy distinta por ejemplo a la de los adultos sabemos también que al menos se decía que los niños entre los diez y diecinueve años tenían igual riesgo de transmitir la enfermedad que los adultos a diferencia de los niños de menos de diez años los niños menores de diez años tenían menos riesgo de transmitir la la COVID-19 en comparación con los grupos de edad entre los diez y los diecinueve años ahora hay algunos datos recientes que parecen demostrar que inclusive los niños menores de diez años tienen la capacidad de 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 contagiar personas ¿no? ahora en el contexto actual lo que nosotros sabemos desde desde el punto de vista epidemiológico es que los a diferencia de la influenza que los niños son portadores pueden excretar el virus hasta por semanas y afectar a los adultos en el caso puntual del coronavirus los adultos son los que contagian a los niños ese es ese es un aspecto o sea que es muy poco el riesgo de que un niño que vaya a la escuela vaya a contagiar a un adulto excepto por el hecho de que la situación de transmisión en el país no esté controlada ¿qué significa eso? si por ejemplo nosotros tenemos un número reproductivo de más de uno con saturación del sistema sanitario sería contraproducente abrir escuelas y abrir universidades porque las escuelas y las universidades son sitios de aglomeración entonces hasta que no haya control de la transmisión comunitaria abrir escuelas y universidades es un tanto un riesgo y a mí me parece que la educación virtual semipresencial llegó para quedarse o sea a mí me parece que los métodos de enseñanza en esta nueva normalidad van a estar circuncritos a la educación virtual y eso va a ser así por muchísimo tiempo sobre todo por el hecho de que no va a haber disponibilidad de vacunas para las poblaciones pediátricas por ejemplo los estudios de desarrollo clínico de vacunas en niños no han empezado entonces siempre vamos a tener como poblaciones susceptibles a contagiarse el virus aún vacunando a la población laboralmente activa y a los adultos mayores entonces una vez más la educación virtual semipresencial llegó para quedarse y me parece que se va a hacer el método de estudio a mediano y largo plazo doctor entendemos entonces que si no hay vacuna para el control de la población no hay apertura o no hay apertura de universidades como nos planteaba acá la compañera Madonna Paricio y colegios se podrían se podrían dar aperturas semipresenciales semipresenciales un poco respetando por ejemplo el distanciamiento físico o limitando el número de personas dentro de las aulas por ejemplo pero me parece que más allá de establecerse una educación de tipo impositiva o magistral como a la que estábamos acostumbrados me parece que nos vamos a tener que acostumbrar más a un tipo de educación de tipo tutorial y virtual o sea que usted vaya a la universidad o vaya a la escuela a recibir consejería o indicaciones del profesor para determinados proyectos o tareas pero pero yo no veo a corto plazo por ejemplo tener estudiantes en las en las aulas escolares recibiendo clases no lo veo venir a corto plazo eso interesante esa esa perspectiva que tiene el doctor dice Nuria nos dice que la línea 169 del MINSA opción 2 para la atención de salud mental gracias Sayuris nos tiene una interesante pregunta dice ¿es recomendable tomar medicamentos antigripales para reducir el contagio? porque se ha escuchado mucho eso doctor de automedicarnos o tomar incluso escuchaba algunas personas cercanas hablaban de algunas recetas de productos naturales para reducir el contagio del COVID que va en esa perspectiva que nos dice Sayuri mira a la fecha no hay ningún dato objetivo que demuestre que la administración de fármacos o de multivitamínicos incluido el SIN en etapas tempranas logra cambiar la progresión clínica de los pacientes afectados por la COVID 19 y de hecho este es un tema muy controversial y que ha generado mucho debate inclusive en el gremio médico porque hay médicos que han decidido prescribir fármacos en etapas tempranas de la COVID 19 hay un grupo de médicos que no prescribe estos fármacos porque de hecho nosotros sabemos que de 10 personas afectadas por la COVID 19 van a evolucionar de forma satisfactoria aún sin requerir fármacos entonces nosotros de hecho lo que recomendamos es el uso de la acetaminofén y la hidratación particularmente de los pacientes con la COVID 19 y como te digo no hay ningún dato objetivo o contundente que demuestre que la administración temprana de estos fármacos va a cambiar la evolución clínica de los pacientes con la COVID hay inclusive algunas recomendaciones de megadosis de vitaminas yo siempre he dicho que más allá de los suplementos nutricionales que te ofrece un buen sancocho o un arroz con poroto es muy poco probable que tú necesites tomar complejos vitamínicos para contrarrestar la COVID 19 si te alimentas bien gracias Diana Neira dice saludos a todos a que se debe que los síntomas sean tan variados entre seres de la misma especie es decir entre los seres humanos esa es una excelente pregunta y tal vez esté orientada un poco al hecho de de por qué padecer el COVID es como ganarse la lotería o sea porque tú tienes personas que que son asintomáticas tienes personas que básicamente desarrollan anomia molestia en la nariz un poquito de fatiga o de o de mialgia o de dolor muscular y se les quita y hay otro segmento poblacional de pacientes que desarrollan enfermedades graves inclusive alguno de esos de esas personas pueden pueden fallecer entonces no no está muy no está muy definido básicamente cuáles pueden ser los factores asociados al hecho de que haya pacientes que desarrollan cuadros leves y hay algunos pacientes que desarrollan cuadros críticos de graves de graves acríticos se cree que son mutaciones específicas del virus nosotros sabemos por ejemplo que en Panamá este es un virus que ha mutado pero que es un virus que a la larga es más contagioso pero que podría ser menos letal ¿no? usualmente cuando los virus mutan usualmente no significa que sean más letales en este caso estamos hablando de un virus que es más contagioso pero pero que no necesariamente es más letal no te escucho disculpe tenía el micrófono cerrado la vacuna entonces no funcionará para todos los virus del SARS-2 nos pregunta por acá bueno estas vacunas básicamente están destinadas estas 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 son vacunas que lo que hacen es incluir el segmento genético de la de la espiga o de la espícula los coronavirus tienen forma como de corona y esta espiga o esta espícula es la herramienta que utiliza el virus para entrar a la célula entonces la las las vacunas están básicamente diseñadas de material de proteínas de esta de esta espiga o de o de o de o de o de esta o de esta espícula me parece que a la fecha podría ser un tanto prematuro predecir si con base a las mutaciones que sufre este virus las vacunas podrían ser menos o más eficaces lo que sí tenemos que considerar es que el coronavirus es un virus RNA como lo es el virus de la influenza el virus del VIH que son son virus que mutan mutan con frecuencia entonces por supuesto que tal vez el seguimiento genómico de las cepas es lo que va a permitir evaluar si estas vacunas van a ser eficaces a lo largo del tiempo no se especula y esto tendrán que demostrarlo los estudios que se están llevando a cabo los estudios de fase 3 cuál va a ser la eficacia de estas vacunas una vez probadas en seres humanos ¿no? Elizabeth Arguello nos dice ¿qué sucede con aquellas personas que no desean o no quieren colocarse la vacuna? Bueno ese ese de hecho es es básicamente una decisión personal aunque nosotros tenemos que tomar en cuenta de que de que las vacunas son no solamente un bien individual sino que también cumplen un precepto de solidaridad y a qué me refiero me refiero a que si yo soy una persona joven que tengo la oportunidad de vacunarme pues lo ideal sería que yo lo pudiera hacer ¿por qué? porque si yo no me vacuno soy una persona susceptible de sufrir la COVID y tal y tal vez por ser joven no me vaya a ir mal pero desafortunadamente convivo en mi en mi núcleo familiar con personas que si son vulnerables o susceptibles a desarrollar enfermedades graves y de ahí que la vacuna deja de ser un bien individual para básicamente convertirse en un precepto solidario porque si yo me vacuno me protejo a mí mismo pero voy a proteger a los demás entonces el no vacunarse sin duda alguna es su derecho ¿me entiendes? el artículo 14 de la ley 48 de diciembre del 2007 que es la ley de vacunas aquí en Panamá establece el precepto de la obligatoriedad o sea el Ministerio de Salud si quisiese podría hacer obligatoria la aplicación de la vacuna contra COVID entiendo que no hay ningún interés por parte de la autoridad sanitaria de establecer el precepto de la obligatoriedad pero entonces aquí lo que tiene que privar es básicamente el precepto solidario si yo yo me vacuno no solo me voy a proteger yo como persona sino que voy a ayudar a proteger al resto de la población que está a mi alrededor o al resto de las personas que están a mi alrededor gracias doctor gracias por todas esas interesantes preguntas que nos siguen llegando al chat y tengo otra por acá que involucra precisamente doctor a nosotros los que estamos en la universidad los que estamos en este proceso tan importante dentro de nuestro desenvolvimiento y de nuestra vida como ciudadanos ¿qué pasaría con los estudiantes que tienen que hacer práctica profesional en hospitales para optar por graduarse cuando podrían hacerla? Ese 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 es un excelente un excelente pregunta y de hecho es muy es muy probable que que estos estudiantes que están terminando sus prácticas profesionales en las universidades estén dentro de los grupos prioritarios a recibir la vacuna cuando se tenga cuando se tenga disponibilidad de las mismas si en un momento determinado se diera la oportunidad de que estos estudiantes vayan a instalaciones hospitalarias pues deberían hacerlo básicamente con las mismas medidas aplicadas a todos los trabajadores de la salud que atienden pacientes en las instalaciones hospitalarias que es el uso el uso de la mascarilla el uso de la máscara facial el lavado de manos y el uso del gel alcolado y por supuesto que lo ideal sería que estos estudiantes fueran a hacer su práctica profesional recibiendo recibiendo la vacuna Gracias doctor por aquí tengo otra pregunta ¿Empeoran los cuadros de las personas que fuman? De hecho las personas que fuman se dicen que el fumado puede sobre expresionar sobre hacer sobre expresión sobre los receptores AC2 ¿Qué son los receptores AC2? son los receptores que utiliza el virus para entrar a la célula o sea que si hay una sobre expresión de los receptores hay más facilidad del virus para entrar a la célula entonces de hecho en China se vio que había más riesgo de fallecer dos veces más riesgo de fallecer o de recibir ventilación mecánica si fumadas versus no fumar entonces evidentemente el fumado sí puede actuar como un factor de riesgo por sobre expresión de los receptores AC2 y porque hay datos generados de China que hacen sugerir que esos pacientes podrían tener más riesgo de desarrollar enfermedad grave o fallecer por la COVID-19 Terminamos con la siguiente pregunta ¿Qué nos puede mencionar acerca del tratamiento del plasma convalesciente? Se ha visto eficacia del tratamiento del plasma convalesciente administrándolo particularmente en aquellos pacientes con cuadros moderados cuando los pacientes desarrollan cuadros graves en esa circunstancia el uso de plasma convalesciente es debatible de hecho la administración de alimentos y drogas de Estados Unidos hace poco autorizó el uso de emergencia del plasma convalesciente pero de hecho el doctor Anthony Fauci que es el jefe del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedad Infecciosa de Estados Unidos decía que los datos que a la fecha había con el uso del plasma convalesciente eran bastante débiles como para darle la autorización de uso de emergencia pero aún así la FDA dio la autorización de emergencia para el uso de plasma de pacientes convalescientes pero como te digo si se administra tal vez en aquellos pacientes con cuadros moderados tendría mayor eficacia que cuando se administra en pacientes muy graves o en estado crítico a ver bien gracias 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 al doctor Javier Alonso Nieto Guevara por estas interesantes respuestas a las inquietudes que tenemos como estudiantes universitarios en un tema tan importante para el desarrollo y el mejoramiento del país en general nos disculpamos con todas las preguntas que nos quedan en el chat ya que estamos contra el tiempo y como estudiantes de UMESID en nombre de nuestra universidad damos las gracias al consejo de rectores a la red de universidades promotoras de salud por este interesante interesante conversatorio que hemos sostenido la tarde de hoy profesora Nuria le dejo la palabra bueno agradecerles a UMESID por haber tomado este primer reto creo que ha sido superado y al doctor Nieto que lo felicito porque realmente ha dado excelentes respuestas a ustedes como estudiantes al público participante y no me queda más que agradecerles a todos por estar aquí e invitarlos para que la siguiente actividad que la vamos a tener dentro de 15 días con un tema relacionado con casualmente casi de las últimas preguntas si afecta o no fumar y que otras repercusiones tiene esto que nos las va a dar la universidad de las anfitrionas que van a ser UDELAS y Universidad de Santander así que no se lo pierdan se lo agradecemos y a cuidarse que es lo más importante y a seguir esas recomendaciones que el MINSA nos está dando porque si ustedes se cuidan cuidan al resto de su familia así que gracias a todos por acompañarnos esta tarde saludos muchas gracias a todos por la oportunidad gracias Núria gracias a todos buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias doctor gracias bueno nos vemos gracias doctor gracias doctor felicitaciones a los estudiantes gracias gracias profe gracias a todos gracias a todos gracias a todos